La postura de Pumas ante el interés que hubo del Liverpool por Chino Huerta, César Chino Huerta fue uno de los nombres más sonados durante las últimas horas. Luego del interés que el Liverpool de la Premier League tuvo por él y de hecho, estuvo a punto de ficharlo, pero todo se cayó de un momento a otro y se quedará con los Pumas de la UNAM, al menos este torneo de apertura 2024 de la Liga MX. Se pudo saber que el equipo felino le brindó todo lo necesario al Chino Huerta para que se diera su fichaje con los Reds, además de tener la disposición de negociar a su jugador ya que apoyan su sueño de emigrar a Europa, por lo que ya no quedó en sus manos el hecho de que no se haya dado la negociación, pues al final así lo decidió el Liverpool. Es importante mencionar que el plan del cuadro británico era fichar al Chino Huerta y mandarlo al Championship de la temporada 2024-2025 para que tomara ritmo y experiencia y así en la próxima campaña poderlo incorporar a sus filas. De acuerdo al portal especializado Transfermark, el valor del juvenil de 23 años de edad desde 5 millones de euros, cifra que podría aumentar con el contrato vigente que tiene con los felinos, equipo con el que está vinculado hasta junio del 2025, es decir, por lo que resta de esta apertura 2024 y un torneo más. El equipo que dirige Gustavo Lema se alista para su próximo compromiso, el cual será ante los Tigres en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. El encuentro se tiene agendado para ese domingo 1 de septiembre en punto de las 17 horas tiempo del centro de México. Habrá que esperar lo que sucede en el actual torneo y si Huerta siga creciendo en su nivel futbolístico, tanto en los Pumas como en la selección nacional de México, en donde tendrá que llenarle el ojo al técnico Javier Aquirre, más allá que muchos entrenadores consideran al delantero como un jugador que no sabe cómo respetar los esquemas tácticos y se mueve por instinto en el terreno de juego. Por lo pronto, entre los detalles de la negociación, se asegura que Pumas dio todas las facilidades para que Huerta pudiera participar en la Premier League, para seguir la huella de Jaret Borghetti, Nery Castillo, Guillermo Franco, Giovanni Dos Santos, Carlos Vela, Pablo Barrera, Carlos Salcido, así como Javier Hernández, Miguel Lachun, Raúl Jiménez, Exxon Álvarez y Julián Araujo, quien de una u otra forma han mostrado la capacidad y calidad de los jugadores mexicanos que está exigente en competencia. Por otra parte, Pumas contra Tigres, un duelo destinado al empate. Si hay un duelo donde los empates son muy comunes, es el Pumas contra Tigres. Los felinos tienen seis igualadas en los últimos diez cotejos disputados, además de tres victorias para los de Nuevo León y uno para los del Pedregal. El Guardianes 2020 vio a Tigres recibir a Pumas y terminar 1-1 en el Luminoso, a partir de ahí los empates vinieron al por mayor. En el Guardianes 2021 fue al revés. Los Pumas fueron locales y no hubo goles, mismo caso que en el Grita México Apertura 2021, pero el juego fue en Nuevo León. Para el Apertura 2022 regresaron al Olímpico Universitario para empatar a 1. Apertura 2023, duelo de semifinal de vuelta y el 1-1 se quedó en casa de Tigres. El último empate se vivió en el clausura 2024 cuando Pumas visitó el norte del país e igualaron a 2. La mala noticia para los auriazules es que en los cuatro duelos restantes Tigres se ha llevado tres victorias, una de ellas prácticamente finiquitó la eliminación de las semifinales del torneo pasado, donde Tigres ganó 1-0 en la casa de Pumas. Antes, en el clausura 2023, los del Pedregal visitaron a Tigres y salieron con un 4-2 en contra, mientras que en el Grita México clausura 2022 perdieron con su afición 2-1. La tercera ocasión que Pumas y Tigres chocaron en el clausura 2023 fue en la jornada 6 y los de Gustavo Lema ganaron 2-1, siendo la única victoria auriazule en los últimos 10 compromisos. Ahora, otra vez se enfrentarán en la sexta semana del torneo y en el estadio olímpico universitario, con lo que aumenta la esperanza universitaria para sacar los tres puntos y quitarse la racha negativa ante Tigres. Por otra parte, Dineno sufre dura lesión. En el día del cumpleaños de Juan Ignacio Dineno, exjugador de Pumas y actual delantero de Cruzeiro, el club brasileño anunció que el artillero argentino sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior, por lo que todo apunta a que se perderá el resto del Brasileira Austería en 2024. Fue durante el encuentro entre Cruzeiro e Internacional de Porto Alegre que Dineno tuvo que ser retirado del terreno de juego al minuto 25 y posteriormente fue sustituido, esto después de un duro choque en un balón dividido con Bruno Tabata. Al no poder ponerse de pie, Dineno solicitó la ayuda de la asistencia médica, posteriormente el comandante se puso de pie e intentó regresar al partido, sin embargo, su ligamento no lo dejó dar más de cinco pasos antes de tener que salir del terreno de juego, una vez en el banquillo. Se le vio al delantero argentino entre lágrimas. Precisamente este jueves Juan Ignacio Dineno cumple 30 años de edad, por lo que el Cruzeiro le mandó una felicitación mediante sus redes sociales, no obstante, para infortunio del argentino y de la afición de la bestia negra. También compartieron un comunicado donde se dio a conocer la lesión del ariete albiceleste, el comunicado expresó. Cruzeiro informa que el delantero Juan Ignacio Dineno fue sometido a pruebas la mañana de este jueves, las cuales diagnosticaron una lesión en el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. La indicación para este caso es el tratamiento quirúrgico, que se realizará en los próximos días. Todo el proceso de recuperación se llevará a cabo en el Departamento de Salud y Rendimiento del Cruzeiro. Lamentable noticia para Dineno. Cambiando de tema, la razón por la que Chucky Lozano está vetado de selección mexicana. Los rumores apuntan a que Irving Chucky Lozano está vetado de selección y esta sería la razón por la que no está en la primera convocatoria de Javier Aquirre en la nueva etapa del tricolor. La situación del mediocampista azteca que milita en el PSB parece estar estancada y muy complicada para que pueda destrabarse. De acuerdo con Fernando Ceballos, periodista de la cadena Fox Sports, indica que Lozano no está considerado para regresar a la selección mexicana. Establece que todo viene como mando por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, quien de momento lo quiere alejado del tricolor. El Chucky Lozano está borrado por la gente de arriba y hay una orden directa de que Lozano no venga a la selección, expresó el periodista, por lo que el buen inicio de Chucky dentro del Eri Divisi 2024-2025 parece que no es suficiente para pensar en que lo consideren dentro de la convocatoria. Indican que la situación se dio debido a un berrinche que hizo Lozano en un avión durante una concentración con el tricolor. Recordar que decidieron bajarlo del barco para la Copa América 2024 de la Conmebol, en tanto que la última vez que estuvo en el terreno de juego con la camiseta mexicana fue durante la National League, que perdieron contra Estados Unidos durante marzo del 2024. El mediocampista mexicano de 27 años no está contemplado por parte de Javier Aquirre, más allá que el futbolista ha demostrado que tiene deseos de volver a ser parte del tricolor en todo momento. Previo a la última concentración antes de Copa América, Santiago Jiménez y Lozano viajaron juntos. Perdieron la conexión porque se retrasó el vuelo. La federación ya no alcanzó a sacar dos boletos en primera fila, en Premier. Se fue Santiago en Premier y a Chucky lo mandaron en turista. Chucky reclamó. Estaba muy molesto porque le había tocado viajar en turista y desde ahí se llegó a la determinación de que Lozano no iba a venir convocado por las quejas. Describió a detalle Ceballos al respecto del tema. Chucky Lozano ha jugado un total de 70 partidos con la selección mexicana, se traduce en 4.815 minutos, además 18 coles y 12 asistencias en sus estadísticas. Hasta el momento no ha conseguido ningún trofeo vistiendo la camiseta del equipo tricolor, lo que ha resultado en una gran decepción para el jugador y los propios aficionados. Recordar que Chucky Lozano le pondrá fin a su carrera dentro de Europa, para junio del 2025 dejará las filas del PSV para sumarse con la MLS de Estados Unidos. Ha decidido unirse a la nueva franquicia San Diego FC por una cantidad de 13.1 millones de dólares, además que será uno de los jugadores franquicia dentro de la institución.